Las declaraciones del alcalde electo del Cantón Pindal, Julio Guerrero, darían muestra de que las autoridades electas no tendrían conocimiento de los marcos normativos en el manejo de las finanzas públicas. La ley le permite, ¿no es cierto?, que en este caso el alcalde lleve para él el 25, el 30, el 15% de lo que ellos decidan para su bolsillo. Ante este panorama, y para evitar que en el marco de sus competencias las nuevas autoridades malutilicen los recursos del país, el CNE junto a 21 organismos de control realizaron la primera jornada de capacitación en el manejo del dinero del Estado. En este sentido, el Consejo Nacional de Competencias dará a conocer las competencias y atribuciones de los gobiernos autónomos descentralizados de cada uno de los niveles de gobierno según lo dispuesto en la Constitución y en el COTAD. Uno de los entes rectores en velar el buen manejo de las finanzas públicas en el país es el Servicio de Contratación Pública, CERCOV. Su titular señaló que solo en 2022 la contratación pública significó 7.698.1 millones de dólares. La recomendación es que sigan al pie de la letra la normativa, porque de lo contrario, lastimosamente se caen los procesos. Pero sí es que muchas veces tienen que hacer reprocesamientos porque hacen a veces las cosas malas. Añadió que el año pasado se presentaron 36 denuncias en Fiscalía por el mal manejo de los recursos públicos y que en lo que va del año ya son 17 las denuncias puestas en Fiscalía. Varios delitos, cohecho, concusión, peculado, falsificación de documento y utilización de documento falso. Las autoridades electas enfatizaron la importancia de conocer las leyes y el buen uso del dinero público y así no caer en errores que no beneficien a sus mandantes. Las leyes, las normativas están vigentes todos los días. Necesitamos estar actualizados a fin de no tomar errores y dar una mejor administración al pueblo. Desde el CNS señalaron que estas capacitaciones se darán a todas las autoridades electas con poder de ejecución y administración del dinero público, hasta antes de su posición el próximo 14 de mayo. Informó Mauricio Sánchez. Gracias. Gracias.